Gracias por acompañar en el próximo momento en este programa de presentación. Quiero agradecer a los músicos invitados que estuvieron esta noche en los lindos. Conmigo Flores, Chanael Nalassian y Alejandro Píldora. En intercusión a Alejandro Oliva y Cristi Cantelo. Y a todos los artistas que están presentes. Muchas gracias. Bueno, y obviamente a todo el equipo técnico loco hay un montón de gente haciendo lo que es el líder. Se lo meten. 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 El líder de Cristi Cruz. Pues ya es una volcana. También el equipo autor de Kurt Tech, Robito Records, Maxi, Felix, Cuentan Luces. Muchísimos. Así que gracias, gracias a ustedes. Y vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!